Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser vía E-mail, ser on WhatsApp. El apoderado de la Asociación Nacional Republicana, ANR, Eduardo González, manifestó este viernes que se deben cumplir las resoluciones judiciales ya que desde el año 2012 está en vigencia la figura penal del desatato, esto en referencia al fallo de la Corte que habilitó al Presidente de la República a ser candidato y la intención de la oposición de no hacerle jurar. Hay una cuestión, desde el año 2012 existe la figura penal del desacato y la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral dice que la Cámara de Senadores y Diputados tenía que convocar a los electos y proclamados para el juramento. Entonces hay que cumplir la ley y las resoluciones judiciales, explicó el apoderado, en comunicación con la 970 AM. Sostuvo que existen actores políticos que están operando fuertemente para que corra la lista de senadores al no aceptarse la renuncia del Presidente de la República y en vez de él pueda jurar el exgobernador del Departamento del Guaira, Rodolfo Friedman. Señaló que uno de los que presiona fuertemente es el senador Eduardo Peta a fin de que no jure el jefe de Estado, se corra la lista y entre Friedman, de quien puso en duda su voto en las pasadas elecciones generales del 22 de abril. Deja una cuestión para analizar el hecho de que una persona que quiere acceder a un cargo electivo, no haya votado. Eduardo Peta está actuando de abogado muy fuertemente para que, Rodolfo Friedman asuma, agregó. Explicó que actualmente Cartes está imposibilitado para jurar por incompatibilidad de cargos, pero ante esta situación el reglamento del Senado estipula un plazo de 15 días para que jure un senador por una causa injustificada y otros 30 días por una justificada. El presidente de la República, Horacio Cartes, presentó su renuncia al cargo, pero hasta el momento no se tiene los votos necesarios en el Senado para aceptar el pedido de dimisión al cargo. Referentes de la oposición también buscan impedir el juramento del mandatario como legislador activo, pese a que fue habilitado por la Corte Suprema de Justicia, CSJ. Gracias por ver el video.